A Coahuila, te lo digo por experiencia porque me ha tocado ver al resto de los estados en este tema y en las propuestas que hace el propio gobernador, a Coahuila lo ven como una punta de lanza definitivamente. Coahuila en materia de derechos humanos ha venido cumpliendo una serie de obligaciones, de una serie de expectativas que se tenían y a muchos estados les falta todavía hacer mucho, recorrer mucho trayecto, todavía no empieza a generar la misma importancia en muchos estados como se ha generado aquí en Coahuila respecto de los derechos humanos. Pero precisamente para eso se organizan en temas o en algunas prioridades la agenda y a través de la Comisión de Derechos Humanos es un muy buen instrumento que se cuenta para poder ir mostrando el camino al resto de los estados de cómo ir haciendo un poco las cosas. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. Gracias por ver el video.